Padre que la bendición, con la misilostra y en el Estado, conjúrime a cualquier demonio que a mí me quisieras costellar. San Jerónimo, bendito, tú me ha en favor de ser el que mil demonios vengan a todos los dedos de ti. Son el Padre, con el Libre, el Espíritu Santo. San Señor, mis amigos, Dios, por todos los siglos, en el Espíritu Santo. Es bien. Va Santa Cruz del Dirial, y hasta las piedras gritaban que viva la libertad. Y hasta las piedras gritaban que viva la libertad. Yo me llamo Tanacito, mi hermanito Catarino. Venimos largo de ríos, buscándote en el camino. Venimos largo de ríos, buscándote en el camino. De Nicaragua venimos, pa'l otro lado del río. San Jerónimo, bendito, y ayúdale a los heridos. San Jerónimo, bendito, y ayúdale a los heridos. Yo les suplico a la gente, no vengan a criticar. Esta es una fiesta santa y la vamos a disfrutar. Esta es una fiesta santa y la vamos a disfrutar. Te abrimos la puerta de esta humilde casa, que llena de gozo, dice el Señor Pasa. Preparamos gallos, tamales y chichas por bien adorarte a vos, mi Señor Santo. Santo, santo y santo, sos también patrón de todo este pueblo y de todo el rincón. San Jerónimo, bendito, que con tonta penitencia, a nuestro Dios dice gloria, concedernos una audiencia. Escucha nuestras desgracias y ayúdanos en la guerra. Que el extranjero se vaya y que nuestros hijos vuelvan. Que el extranjero se vaya y que nuestros hijos vuelvan. Yo me llamo Tanacito y vengo de la frontera. Yo te traigo estos caimitos que robian en Santa Elena. Yo te traigo estos caimitos que robian en Santa Elena. Yo me llamo Tanacito, mi hermanito Catarino. Yo te traigo estos caimitos que encontré ayer en el camino. Yo te traigo estos caimitos que encontré ayer en el camino. ¡Epa! San Jerónimo, bendito, que igual que yo vos sufriste. Yo te traigo estas cholejas que pesquen allá en el Tempisque. Yo te traigo estas cholejas que pesquen allá en el Tempisque. ¡Epa! 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 Así se celebraba durante tres días al santo mafiestero de Sardinal. Con tres licorcitos, licorcito de nanja agria tierna, licorcito de nance y licorcito de flores de azar. Eso sí, el alcohol había que destilarlo en la casa. Pero luego cuando ya se fundó la Fábrica Nacional de Licores, se prohibió hacer el licorcito en la casa. Y nos quitaban las sacas de la casa. Pero eso hubiera sido la industria más floreciente y desordenada. Gracias. 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 Gracias.